Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de enlace noticia. Me encuentro en las instalaciones del cuerpo voluntario de Barranca Bermeja, quien precisamente nos dará reporte del incendio presentado ayer en la vía hacia el corregimiento de Llanito, exactamente en Pénjamo. Muy buenas tardes capitán y bueno cuéntenos acerca de esta afectación en las zonas verdes, exactamente en hectáreas de este bosque. Bueno Carlos, el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja atiende un incendio de cobertura vegetal el día de ayer sobre las 10 y 30 de la mañana. Nos dieron aviso, inmediatamente reportamos, enviamos una máquina al sitio, al llegar este inmediatamente pide el apoyo de más personal y más maquinaria. Es así como atendemos un incendio forestal o un incendio de cobertura vegetal de grandes proporciones, atendido con seis máquinas del cuerpo de bomberos, 32 unidades bomberiles. Así mismo, se trabajó desde las 10 y media de la mañana casi hasta las 8 de la noche para extinguir completamente este incendio forestal. La afectación es muy grande, nosotros calculamos un promedio de unas 15 a 25 hectáreas consumidas arrasadas por el fuego. El daño es grande en el ecosistema, ya que allí hay una humedad muy cerca, el cual también nos favoreció para poder succionar agua y combatir ese incendio forestal. Queremos informar a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nuestra línea de emergencia ha tenido unos inconvenientes, pero que tengan presente el 315-633-3001 a que nos den aviso oportuno de estos incendios vegetales. Que no esperen a que el incendio se propague y sea en grandes proporciones para que pidan la colaboración o la ayuda por parte del cuerpo de bomberos, sino que iniciando, nos soliciten el apoyo para que este no se salga de control, como lastimosamente el incendio que tuvimos el día de ayer. ¿Se conoce cómo inició este incendio? O sea, ¿qué fue lo que tú nos hiciste? No, Carlos, lastimosamente cuando nos dieron el reporte al llegar al sitio ya el incendio estaba propagado completamente. Lo que sí es que hay que resaltar, que se trabajó casi por nueve horas 32 unidades del cuerpo de bomberos, así mismo el apoyo de circulación y tránsito, porque estábamos trabajando en unas curvas vía Pénjamo, vía el corregimiento del Llanito, entonces para evitar cualquier tipo de accidente. Recomendación y bueno, también háblenos acerca del reporte del fin de semana, Capitán. Bueno, la recomendación en el tema forestal es tener nuestra línea de emergencia siempre a la mano, las quemas controladas están completamente prohibidas, así mismo verificar las personas que tienen que medicarse, ser muy conscientes y muy responsables a la hora de la medicación, en lo posible estar a la sombra, utilizar goleana, cachucha, sombrero, sombrilla, bloqueador y por supuesto hidratarse muy bien las personas. La atención realizada, Carlos, por el fin de semana del cuerpo de bomberos, fueron 74 incidentes, de ellos 42 emergencias médicas, 8 accidentes de tránsito, un control de abejas, 6 viajes de agua, el rescate animal 1, escape de gas 1, cortocircuito de atención 2, para un total de 74 incidentes atendidos por el cuerpo de bomberos. Gracias Capitán por darnos el reporte de este fin de semana y también, por supuesto, lo que fue el incendio en la vía al corregimiento del Llanito. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace Noticias.